El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ponderó hoy el protagonismo de las mujeres cubanas en el sector científico al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El jefe de la diplomacia cubana resaltó que ellas representan el 69.6% de las personas que trabajan en la salud pública, el 53.5% del sistema de las ciencias, la innovación y la tecnología en general y el 48% de los científicos. Desde el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas promovió este día para alertar y eliminar la brecha de género en este campo. En Cuba, igualmente, ellas están en la primera línea, pues es un país que cuenta con más de 45.000 mujeres que trabajan en diferentes ramas del sector y representan más del 70% de los médicos cubanos. Entre las más reconocidas figuras destacan Rosalena Simeón, quien dirigió el combate a la fiebre porcina africana de Concepción Campa, líder de la investigación para desarrollar la única vacuna con eficacia probada en el mundo contra la meningitis B y C. El enfrentamiento a la COVID-19 tiene en primera fila a muchas de estas relevantes cubanas que participan de manera activa en la introducción de diferentes protocolos terapéuticos, en el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y colideran los ensayos de los cuatro candidatos vacunales del país. Su labor ha sido decisiva en el desarrollo económico y social de la nación y ha protagonizado una importante contribución a la ciencia cubana. ¡Suscríbete al canal!